Gracias por ver el video. Me encanta Brasil, me encanta, es un país que me ha llegado al corazón y de estar acá en San Carlos. Yo falo portuñol, más español que portugués, pero entiendo todo portugués. O sea, mi palestra va a ser español, portuñol e inglés, pero la palestra es para ustedes. Estoy muy honrado por la visita de acá, bueno, por la visita de Paolo, ¿no? Emanuel, perdón, de Emanuel, profesor Emanuel. Pero la palestra es para ustedes, porque ustedes son la gente joven. Ellos son jóvenes, comparado conmigo. Pero esto es para ustedes, ¿ok? Y por eso si hablo, si yo falo muy rápido, me levantan la mano y me dicen que repita o cambie de idioma. Entonces, voy a hablar un poco de inglés, porque las páginas son en inglés, pero voy a combinar. Va a ser un poquito larga, una hora, pero va a ser una hora agradable, bonita. No va a ser una hora aborrecida, una hora simpática, porque no es solamente química, es la filosofía de un profesor. ¿Y por qué la filosofía de un profesor? ¿Por qué es importante para usted, for you? ¿Por qué es tan importante escucharme? Porque, por dos motivos, porque yo soy latinoamericano, pero moro y soy ciudadano de Estados Unidos y el primer mundo. Yo me muevo en el primer mundo, pero soy latinoamericano. Yo sé lo que es obstáculos y soy bueno, yo sé cómo moverme acá, sé cómo hacer esto. Pero entiendo la vida de una manera, o sea, veo la vida como ustedes. Segundo, yo fui inmigrante y cuando uno es inmigrante, eres un desconocido. Cuando uno es inmigrante, es un desconocido. Desconocido es unknown. Nobody knows you. Tu nombre no significa nada. Y eso es importante, porque hay que vencer obstáculos. Y yo los he vencido. Yo empecé muy bajo, empecé muy, muy bajo. Yo no empecé en Harvard, ni en Stanford. Yo empecé muy, muy bajo. Y estoy, no estoy en Harvard, pero estoy mucho más alto de lo que empecé. Y tercero, tengo 62 años. Y eso no es, o sea, lo digo porque esa es experiencia. Yo les digo a mis estudiantes, I tell my students, yo no sé mucho de química, pero sé cómo trabajar la química. Ustedes son los que saben de química. Yo sé cómo vender su química. Y esto es, por estas tres cosas, creo que la palestra va a ser importante para ustedes. Voy a empezar. ¿Ok? Empezamos por una, el primero, el primero, el primera, diapositiva, slides, ¿cómo dicen en Harvard? Slides, ok. Es en portugués. Mío, portugués de Google, Google Translate. Ok, pero léanlo, 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 con calma. Esto es lo que un profesor de química tiene. Cuando ustedes sé, ustedes van a ser profesores de química o van a estar en la industria. Pero lo que Emanuel, Antonio, aquí en Brasil, y yo en Estados Unidos, tenemos la presión es esto, publicar o perecer. Si no hay publicaciones, no hay financiamiento. Si no hay financiamiento, no hay promoción. Si no hay promoción, no hay estudiantes, no hay recursos. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo, por supuesto, es publicar. ¿Publicar dónde? En revistas de alto impacto, con H-Index muy alto. Eso me sube a mí, eso hace que yo sea más rico como químico. Pero es muy difícil publicar, bien. Especialmente si no estás en el country club, si no estás en the right place. Si vienes de Brasil y no de Estados Unidos. Si estás en un UMass Dartmouth y no estás en Harvard. Bueno, ustedes van a experimentar todo esto. Y tienen que saber que, además, ustedes van a trabajar con un profesor que sea bueno. O sea, los estudiantes van a juzgar nuestro suceso. Y nosotros vamos a ser juzgados por el suceso de ustedes. En otras palabras, yo tengo que hacer que mi estudiante, mi estudiante, vayan a las mejores universidades. Porque si tú vas a una buena universidad, ella va a trabajar conmigo el próximo año. Porque ella ha visto que tú fuiste a una buena universidad. Si tú no vas a una buena universidad, ella no va a venir a trabajar conmigo. Y yo la quiero a ella porque ella es muy buena. ¿Entienden? Es importante. Si acostumbran... Nunca, never forget. La competición es global. Ustedes compiten con China. Con Alemania, Inglaterra, Estados Unidos. Pero la presión es local. Acá hay otras barreras. Entonces, tienen que tener en cuenta esas cosas. No los digo para descorazonar. Los digo para avisarles. Porque se puede hacer. Se puede break. You can break those barriers. Pueden saltar esos obstáculos. Es fácil. Hay que pensar un poco. Y eso es lo que voy a decir. Es empezar con colaboraciones. Colaboraciones es una muy buena manera de empezar. Porque cuando ustedes tienen colaboraciones, ustedes dan lo suyo. Química, orgánica, síntesis. Y otra gente hace otras cosas que les permiten acceder a más dinero. Acceder a más recursos. Y acceder a más estudiantes. Eso hice yo mucho. Ya o todavía. Productos naturales. Y eso me permite contactos. Y dinero. Y eso me ayudó mucho. Como lo verán más. Lo van a ver después. Pero yo soy un químico de síntesis. A ver. Bárbara. ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? ¿O estoy hablando un poco? Estoy... Tabón. ¿Tabón? ¿Seguro? Ok. Avísame. Tú eres mi monitor. Tú eres mi... Mi chequeo. ¿Ya? Ok. Tú eres mi esto. Oficial. Entonces tengo tres cosas. Tengo solamente reactivos, material de partida y producto. Nada más. Con eso tengo que construir un programa de investigación y no solamente resolver un problema. Hay diferencias. Problema no es lo mismo que proyecto. Y proyecto no es lo mismo que programa. Problema, proyecto, programa. Con eso tengo que hacerlo con esto. Nada más. Porque yo soy orgánico de síntesis. Y ustedes también. O algunos de ustedes. Pero, ¿cuáles son los obstáculos? Bueno, si yo quisiera construir moléculas con peso molecular menos de 500 usando estos elementos de la tabla periódica, puedo construir 10 a las 63. ¡Guau! ¡Qué maravilla! ¿Cuántos compuestos? Sí, pero fíjense. 6 billones de... Somos 6 billones en la Tierra. Cada uno tendría que hacer 10 a la 20 compuestos por 10 a la 30 años para poder sintetizar todos los compuestos. Y no hay suficiente material en la Tierra para hacer todo esto. Se fíjense que tú, Bárbara, ahora tienes que hacer 10 a la 20 compuestos. Y mañana también. Y tú también. Y tú, y tú, y tú. Imposible. Mala noticia, ¿cierto? Esa es mi esposa. Mi esposa es fotógrafa, artista. Y le gusta fotografiar a los desechos de comida. A lo que tú votas, a ella le gusta fotografiar. Esto es lo que nosotros votamos de la masa, ¿no? No nos gusta. Está triste. Pero, no necesariamente es triste. ¿Por qué? Y esto, acuérdense mucho. The most fundamental and lasting objective synthesis is not the production of new compounds, but the production of properties. No vayan para construir más compuestos. Construyan propiedades. Eso es lo importante. Porque nunca van a poder construir 10 a la 63. Esto no lo dije yo. Esto fue el de Hammond Postulate, George Hammond. ¿Ok? So, I think es buena noticia. Porque no tenemos que trabajar. ¿Viste? ¿Viste? Está ríéndose. Mi esposa es brillante para eso. Es fantástica. Está acá. Anyway. Voy a contarle cuatro historias. Quizás tres. No sé si cuatro. Pero tres sí. Tres. Primero, abrir un nuevo espacio químico usando flúor. Luego, cómo esto me lleva a un diseño racional de ligandos en síntesis, en catálisis de oro. Fluoring, gold. Y luego, cómo se mezcla el oro con la fluorinación. Cómo podemos mezclar, cómo podemos coordinar estas dos áreas de estudio. Si tengo tiempo, voy a tratar de hablar de solventes rígidos. Rigid solvents. Que es un término para cambiar la manera como trabajamos en química. Eso es último, reciente. Depende de cómo está el tiempo. Ok. Cuatro historias. Empezamos con la primera. Fluor. Yo hice mi química, mi doctorado en fluor. Y después lo dejé. Por muchos años. Pero un profesor muy mayor, un profesor velo, velo, me dijo, tú deberías hacer flúor, porque muy poca gente hace flúor. Y el flúor es mucho dinero. El flúor está en las 20% de las top 200 farmacéuticas, drugs, en Estados Unidos. 30% de los argoquímicos tienen flúor. 150 drugs in the market, drogas fluorinadas, floradas. Pero la mayor parte de los casos, la presencia del flúor está en tres áreas. Aromáticos con CF3 o aromáticos con flúor. O sea, aromáticos me refiero a benzeno. Por lo tanto, el espacio bioquímico del flúor es muy limitado. Pero es muy rico. Y hay muy poca gente. En Brasil no hay nadie. Nadie hace flúor. Nadie. Ojo. Eso es un área interesante. Muy poca gente en el mundo. Pero muy poca gente haciéndolo, trabajándolo. Muy poca gente científica. Acuérdense, no hay moléculas floradas en productos naturales. Hay dos compuestos que son productos naturales con flúor. Dos. Y flúor es más abundante que cloro en la tierra. Piensen. La naturaleza no sabe cómo trabajar con flúor. Lo cual es por eso tan importante para la medicina. ¿Qué pensé yo? ¿Qué dije? ¿Cuál fue? Yo empezando, ¿qué decía? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué puedo hacer? Bueno, si quiero trabajar en flúor, ¿qué puedo tomar? Bueno, CF3 es muy conocido. Aromatic Flurine, o sea, CF también conocido. ¿Qué tal CF2? Que no es muy conocido. Entonces pensé, mi pregunta de pesquisa, ¿cómo afectaría el grupo CF2 las reacciones fundamentales orgánicas? Y segundo, ¿qué estrategias podemos utilizar para trabajar, para estudiar reacciones de sustitución con CF2? Y ya verán por qué. No les voy a contar toda la historia del flúor, porque es muy larga. Pero les diré que me interesaron los fluoroalenos. Fluoroalenos, ¿por qué? Porque los alenos son muy versátiles, son los eficientes blocos de síntesis, ¿cómo se dice? ¿Blocos de construcción en orgánica? Y los fluoroalenos pueden generar diversidad molecular. A la vez, nunca han sido estudiados y nos ayudarían a ampliar el universo, el espacio bioquímico en el área de la química medicinal. Mucha gente había trabajado con este tipo de grupos. Yo decidí que el flúoraleno era interesante porque había mucha riqueza de química y porque podía haber una interesante convergencia, un interesante sinergismo con los dienos y con los propagilos. Todas las flechas rojas, vermelias, indican lugares de trabajo interesante, de transformación. Pero es difícil, alenos es muy difícil de hacer. Cuando empecé yo a trabajar con alenos, había solamente un reporte, 7% a partir de este producto, para este compuesto solamente, un solo reporte para el monofluoroaleno y varios reportes de difluoropropagilos, aluros, pero con rendimientos muy bajos. Y esto fue el área donde dije yo, acá se puede hacer un programa. Y les voy a dar solo un par de casos. Esto es en una universidad muy pequeña, una universidad muy pequeña, undergraduates. No habían doctorantes, habían iniciación y maestranza, punto. Caso 1, ¿qué pasa cuando uno sintetiza un dialeno fluorado? Si haces un Pauson-Kant, o sea con cobalto por ejemplo, uno esperaría algo como esto, una inserción de un carbonilo, típico Pauson-Kant reaction. Con fluor todo cambia, porque cambian los, el ambiente electrónico. Y obtuvimos una interesante molécula que nos abrió un gran camino y nos dio origen a una serie de interesantes opciones. Esto lo publicamos hace ya más de 12 años. Pero lo interesante, estudia la química fundamental del aleno fluorado y abre fronteras, y fronteras bien publicadas. O un caso segundo, esto es imposible. No se puede hacer una sustitución nucleofílica bimolecular con un compuesto fluorinado. Si esto es un living group, un grupo saliente, esta reacción no funciona. ¿Por qué? Porque el fluor shield protege, hace una especie de caparazón. Y no se puede, es imposible. Y ven ustedes ahí, ven ustedes la razón electrónica por la cual esa sustitución es imposible. Imposible. ¿Ok? Pero, trabajando con un difluoro aluro propartilo que no se conocía, formamos un órgano indio, que es fácil, y esto puede reaccionar con un bromeo, en una reacción de SE2 bimolecular, para formar este grupo transciente, un intermediario, que es muy altamente, altamente nucleófilo, y como ustedes ven por el trazado de los arrows, de las flechas, ¿flechas en portugués? ¿Cómo es en portugués? ¿Cómo es en portugués? Y el español es exacto, casi. Es exacto, es amazing. Bueno, y ahora atacas el aquí, y luego hay una, este es un grupo saliente, y es un SM2 prime reaction, una combinación de SE2 prime y SM2 prime, te da un SM2. ¿Interesante? Porque abres fronteras, abres fronteras y expandes el rango de conocimientos, y publicas bien, y publicas, y estudiante es lo que quiere, publicar, y bien. Pero claro, al conocer más los compuestos, conoces un poco más el espacio biomelecular, y como colaboras, y en ese caso yo colaboraba ya en el área de productos naturales, con plantas peruanas, porque tengo contacto con el Perú, y el Perú tiene Amazonía, así como, el río Amazonas nace en Perú, entonces toda la Amazonía del Perú es la que también se comparte con Brasil. Bueno, entonces hay, trabajamos con partes medicinales, etcétera, y tenía un estudiante que necesitaba aprender a hacer bioensayos. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos no puedes estudiar, hacer un doctorado en productos naturales, y tener un futuro promisorio, ¿Por qué? Porque ya es un tema muy pasado, muy antiguo, mis estudiantes, si hacen productos naturales, tienen que hacer algo más. Y José Carlos, era estudiante peruano, que tenía yo, uno de los pocos, porque los estudiantes peruanos no les gustó, yo soy un poco duro para los estudiantes peruanos, necesitaba hacer unos ensayos, y yo le di compuestos que teníamos en el laboratorio, inclusive este muy fácil, muy simple, pero era un difluorobromopropagilo con un alcohol, y este compuesto resultó muy interesante desde el punto de vista medicinal. Este compuesto se llamó XBO5, XBO5 hizo que ella, Paula y yo, tuviéramos una relación muy fuerte científica, nos reuníamos en este café, para pasar las muestras, y planear, esto fue varios años de interacción, y este compuesto ahora está patentado, es un compuesto con mucho potencial médico, hemos construido una compañía farmacéutica, Kinetic Pharma, basada en ese compuesto, y este es el patente y todo, no se puede ver desgraciadamente, infelizmente, no es muy, por algún motivo la luz no es, o sea, los slides no se ven bien, pero solamente decirles, cómo las cosas funcionan, y cómo las cosas van voltando, yo sigo haciendo flúor, por supuesto, y lo van a ver, cómo se entrelazan, estas áreas, entonces, cuando vean, vamos a ver esta segunda historia, un nuevo diseño de ligando, en la síntesis de, catalizadas por oro, el oro está, es una, es una área que está muy hot, muy caliente, o sea, es un área que está quiente, ok, miren, pero, cuando nosotros empezamos el oro, fue un poco por accidente, no se sabía, en la época, hace ocho años, nueve años, no se sabía, cómo era el ciclo, del catalizador de oro, era muy difícil saber, se sabía que el oro era importante, porque tenía pie acidity, habían dos tipos de catalizadores, oro 1, oro 3, no sufría de beta hydride elimination, pero, y se sabía que había que, que obtener el oro cationico, utilizando una base de, un aluro de plata, para poder, activar la reacción, el oro atraía al alcino, el alcino se activaba, para una reacción de nucleofílico, un nucleófilo, se pensaba que este era un intermediario, y que ese intermediario sufría una protodeauración, una troca de oro por protón, o un electrófilo, para regenerar, rellenar el oro y los nuevos compuestos, eso se pensaba, y nosotros, con mucha suerte, descubrimos, fuimos los primeros en aislar, el primer, complejo vinílico, de oro, este complejo vinílico de oro, fue básicamente, una casualidad, un accidente, que lo aislamos, pero lo aislamos, y lo estudiamos, y comprobamos, demostramos, que era el intermediario, en otras palabras, este es el intermediario, en una reacción, en el ciclo catalítico del oro, el intermediario es un vinil gold, nosotros, por supuesto, aprovechamos, y comenzamos a trabajar duro, a tratar de encontrar, más y más, reacciones, o aplicaciones, a ese oro, pero, inclusive, algunos reviews, en la Altrequímica, y en el Royal Games Society Review, yo podría haber seguido, yo podría haber seguido, tratar de ver más, pero iba a ser más difícil, porque cada vez que, cuanto más gente, entra en el campo, más difícil es, que tú sobresalgas, entonces yo pensé, si yo trato de continuar, este sistema, de tratar de descubrir, alguna otra, reacción, catalizada por oro, alguna variación, de alguna reacción, que ahora puede ser, catalizada por oro, y antes era catalizada, por un ácido, mis publicaciones, no van a llegar a mucho, porque cada vez, van a ser más y más, menos, impactantes, yo pensé, ¿qué pasa con el oro? el oro no es perfecto, el oro es caro, y hay que usar, y generalmente, la gente usa 5%, que es un montón, 5% es muchísimo, porque lo botas, no se recicla, segundo, es muy difícil, hacer reacciones intermodulares, la selectividad es mala, porque el oro 1 es lineal, y el oro 3 es un strong, Lewis acid, es un ácido Lewis muy fuerte, Bárbara, ¿qué tal? ¿sigues? ¿ahora? ¿tú crees que ellos entienden? tú eres miestro, ok, además, el oro se decae, decaer es este, decay, ¿cómo es decay? en francés, portugués, decaer, decaimiento, decaimiento, no sé, ustedes hablan dos idiomas, español y portugués, yo hablo dos, yo también, lo mismo, lo mismo, y además, porque hay una afinidad, de oro, hacia la afinidad del oro, a los alcinos, es comparable, con la de otros transiciones, con otros metales de transición, o sea, no es una maravilla, más aún, mucha gente, los inorgánicos, consideran que el oro, es un fat proton, es un protón gordo, gordo es este, gordo, obeso, obeso, that's it, obeso, entonces yo dije, ajá, aquí hay, acá se puede hacer algo, en vez de, en vez de correr en la carrera de ratas, tratando de buscar, esa reacción, que cada vez va a estar más difícil, no, paras, y dices, no, deja que las ratas corran, yo quiero ver, qué pasa con el oro, qué pasa, qué pasa, por qué, por qué el oro decae, por qué el oro, se necesita tanto, cuáles son, cuáles son, esas preguntas, esas son preguntas importantes, porque esas preguntas, ayudan al resto de la gente, esas preguntas, son las que el otro investigador, va a utilizar, esas respuestas a esas preguntas, son las que el otro investigador, va a usar, y te va a citar, esto es para ellos, esta palestra es solamente para la gente joven, qué cosa hay en una reacción, bueno, para mí, capas y capas, de muchos significados ocultos, donde cada, cada significado, contiene un club, una pista, una, ¿cómo es un club? ¿pista? It's amazing, una pista, y esas pistas ofrecen la posibilidad de, descubrimientos exciting, ¿qué es esto? ¿qué fotos es esto? ¿qué cosa crees? it's so, it's so, cebola, muy bien, cebola, pero claro, no es la cebola redondita, pero la cebola, la cebola, y ahora, la cebola se convierte en una flor, la casca descartada, da origen a una nueva forma de arte, eso es una reacción, eso es perseguir una reacción, darle vueltas, y convertir el descarte en tu riqueza, porque eso, el 99% no lo hace, por ejemplo, esto, nosotros empezamos a dir, a ver, ¿qué pasa con los, por qué los ligantes son tan raros? Los ligantes de oro son rarísimos, algunas personas publican Jack's Papers, con un ligante que es electrón deficiente, electrón deficiente, otros publican un chemical science, con un ligante que es electron rich, el rico, el rico, nosotros hicimos una prueba, una hidrominación, muy común en gold, una típica hidrominación de alquinos, un fosfino lo ven muy bien, un fosfino con dos terbutilos, y un bifenilo, muy rico, mucha necesidad electrónica, acelera la reacción, pero también, un fosfino con mucha densidad electrónica, como el ciclo exilo, la mata, no hay ningún, y ustedes son científicos, eso no hace make sense, no tiene sentido, y uno, bueno, otro rico acá, también malo, ¿por qué? Entonces, una estudiante mía, Weibo, ya no estaba, hasta ahora trabaja en una compañía, dijo, bueno, ¿cómo los ligantes y los aditivos influencian cada etapa del ciclo catalítico? El ciclo catalítico, como ya les dije, empieza con el oro cationico, que activa un enlace triple, el enlace triple es atacado por un nucleófilo, se forma este intermediario vinil-gold, y luego este intermediario tiene que sufrir una auro de protonación, o una proto de aoración, mejor dicho, una troca del oro por el protón, para que el oro cationico se regenere, y el producto se forme. Y también hay un problema de que el oro está decayendo, y esa es una competencia, por eso que hay que tener en cuenta que el oro, al decaer, forma no solamente oro cero, sino otras especies no reactivas. Para cortar la historia, hacerla corta, ella encontró, después de esto, comenzamos a hacer físico-química orgánica, no síntesis, no más, no más síntesis, físico-química orgánica, es un área de la química, que está muy poco estudiada. Los libros y las publicaciones más abundantes en físico-química orgánica salieron en los años 60, en los 60 y en los 70, y un poquito en los 80. Ahí se acabó. No más. No hay libros en físico-química orgánica, hay dos en los últimos 20 años, o 15, dos, comparado con 150 en síntesis. No hay papers, porque es un área difícil, ¿por qué? No puedes publicar mucho, es lento, hay que hacer charts y error bars, no sé cómo es error bars en portugués ni en castellano, pero hay que hacer un estudio mucho más cuantitativo de lo que nosotros los sintéticos estamos acostumbrados a hacer. Pero ahí está, en mi opinión, ahí está la solución a muchos problemas, en estudiar, en concentrarse en la físico-química orgánica. Y entonces decimos, tuvimos que aprender, yo no sabía nada, tampoco sé mucho, pero poco a poco estoy aprendiendo. Y encontramos que habían cuatro formas de categorizar una reacción, cualquier reacción catalizada por oro. una en la cual, el tipo de reacción uno, eran cuatro categorías, la categoría uno, la protos de oración es el, el, ¿cómo es el rate determining step? la etapa limitante. Esto incluye reacciones muy conocidas intramoleculares. Para eso dijimos que los, determinamos, demostramos que los, que los ligantes con alta densidad electrónica eran, eran necesarios. En la categoría dos, es la cual, en la cual la activación electrónica del alcino, es la etapa limitante. O sea, en otras palabras, esas son las dos etapas importantes, uno que es la activación, la protos de oración. Entonces, hay cuatro categorías. Una, en la cual esta etapa es la limitante. Otra, en la cual esta etapa es la limitante. La tercera, en la cual esta etapa es la limitante, y el decay, el decaimiento del oro, es muy fuerte, es muy pronunciado, es muy significativo. Y la cuarta categoría, es una en la cual, la protos de oración, es la etapa limitante, o el paso limitante, y el decaimiento es significativo. Entonces, de acuerdo a eso, demostramos que, uno tenía que usar, o un ligante, altamente rico en electrones, o altamente pobre en electrones. Elector rich, I know poor. Y, funcionó. Porque podíamos predecir, las reacciones químicas. Y decirte, para tu reacción, necesitas este ligante. Claro, tenías que saber algo de tu reacción, pero esas son cosas que, entonces, estás cambiando el sistema, estás estudiando el sistema, y aprendiendo, qué funciona y qué no funciona, en base a, datos cuantitativos, en base a, estudios que funcionan, empíricos, basados en la fisioquímica orgánica. Cuando, en la categoría 3, cuando la protodea, perdón, es la etapa limitante, y la deactivación del catalizador, es significante, encontramos que, por ejemplo, era importante tener, grupos electrónicos, ricos, y bifenilos, bifenilos, un poquito, me, estoy hablando, estoy hablando muy fuerte. En cambio, cuando, la activación electrónica, del alquino, al sino, o al eno, es la etapa limitante, y hay mucha, catalizador, hay mucha deactivación del catalizador, es importante tener, fosfinos, grupos fosfinos, ligantes, con, de alto valor electrónico, perdón, alta deactivación, y también bifenilos. Esto, que lo publicamos, como un artículo muy largo, 8 o 9 páginas, nos ayudó mucho, porque entonces, otro estudiante, en este caso Manish, vio, que claramente, cualquier reacción catalizada por oro, si había un bifenilo, pegado al oro, el bifenilo, eliminaba, o disminuía la deactivación, ¿eso por qué? Por una serie de interferencias, interacciones electrónicas, entre el anillo bifenílico, y el oro, pero no lo voy a explicar ahora, está publicado también, esto también lo publicamos, hace poco, y, ayudó a otra estudiante, típica, a decir, ajá, si esto es así, puedo diseñar, en forma racional, ligantes, y esto fue como así, ella, que vino con una posibilidad, de estudiar, de sintetizar fácilmente, en una sola, un solo paso, porque tú no quieres, preparar un compuesto, que demora, diez meses, en producirse, nadie lo va a usar, ¿quién va a usar un ligante, que me demora, diez meses, en sintetizar? Nadie, yo necesito algo fácil, rápido, que tú quieres usar, que tú quieres usar, y ella, ella hizo eso, y encontró este compuesto, que se llama, B-Phenophosphine XD, D for dípica, y X for XU, en otra persona, esto lo compró, Aldrich, inmediatamente, lo publicamos, y al día siguiente, Aldrich dijo, yo lo quiero, yo dije, encantado, se lo vendo, no por la plata, por la reputación, porque estás, tu nombre, estás en el portal de Aldrich que eso vale más que un science paper y más que miles de dólares me encantó porque eso entonces Dípica quiere un trabajo y se lo dan mañana y ya lo tuvo y está en el National Lab piensen miren la estrategia miren como las cosas van es nadar un poco contra la corriente pero hay que ser smart hay que ser listo y bueno, acá está la diferencia el catalizador de Dípica es fabuloso cuando un compuesto este es un típico adición CH alquino toma 1% ella lo puede hacer en 40 partes por millón 40 partes por millón imagina la cantidad de reais que te ahorras miles o cuando quieres una OH edición 5% 94% Yield .1% igual ¿por qué? porque el oro no se decae entonces el oro funciona y funciona y funciona y funciona con bastante y ahora estamos haciendo otra cosa más interesante estamos haciendo oro pero heterogéneo más más barato compramos el oro en como lo venden para los para los para los todo lo que es este materiales new materials oro en en sílica oro en titanio nanopartículas de oro compradas son más baratas pero como son heterogéneas se pueden reciclar y lo que sí entonces ahora estamos y esto no lo voy a hablar mucho esto es una hidración de alcinos en medio básico que es muy difícil casi imposible utilizando gold en titanio oro en titanio esto no lo hago yo lo compro barato en aldrich y esto lo publicamos ahora esto hace poquito y claro entonces hemos diseñado el reactor entonces se puede poner un flow reactor y puedes obtener toneladas de de productos de hidratación sin eliminar el oro práctica práctica esto apenas lo publicamos me llamó el sin fact para que ponerlo como una nota en el sin fact así como van así es como funcionan las cosas así funciona este mundo el mundo de la ciencia es así tienes que comenzar a venderte y venderte bien porque tú vas a querer que tu profesor se venda bien porque tú necesitas venderte y tú tienes que acabar en un buen sitio y tú también y tú y si tú lo haces bien entonces la chica que viene después que tú también va a querer unirse a este es un es un juego que hay que ser jugar bueno esto ya lo saben fíjense una cosa acá hay un problema acá hay un S cuando uno hace una reacción con oro tú usas muchas cosas usas el producto de partida usas el catalizador el ligante usas un solvente y también hay producto y todos esos compuestos pueden interactuar con el oro en otras palabras el S puede ser cualquier cosa que interactúa con el oro y que lo malogra o que lo hace decaer no malograr ¿cómo es? malograr no es una palabra ¿quién es el portugués colombiano? destruye destruye ok destruye acá tengo este es el segundo cuando tú fallas tú este le digo ok bueno pero ¿qué pasa acá? esto entonces ¿cómo podemos controlar la influencia del S? eso lo hemos estudiado mucho no lo voy a mencionar ahora porque sería muy largo la palestra sería muy longe pero fíjense aquí acá hay un problema también este compuesto es positivo ¿no? sigue acá la flecha acá 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 es positivo bueno ¿qué pasa? bueno ¿cómo hago para que para yo tengo que sacar esto tengo que trocar el oro por un protón pero un protón nunca va a venir nunca se va a acercar un protón no va a ir un protón no va a ir acá ¿por qué? porque esto es positivo positivo con positivo nunca un protón no va a ir no va a nadar ahí estos son los tibrones los tiburós tiburós ¿no? ¿cómo es? a tubarós tubarós ¿ok? entonces hay que sacarlo hay que sacar esto hay que ¿cómo hacemos? bueno pensamos ah una base una base una base que pueda sacar una mina pero amina base inmediatamente se compleja con el oro al oro le encanta el hidrógeno una base cualquier base se asimila con el hidrógeno con el oro cualquier base se acompleja con el oro ¿qué hacemos? bueno hicimos una especie de screening ah scope bueno scope porque scope para mí es otra cosa pero ok ah eso ¿cómo? barredura barredura una barredura a mí es que yo después el español r para mí es diferente que la yo no puedo la puedo puedo pero me cuesta me sale más rápido anyway miren fíjense esto una serie de aditivos pusimos una reacción muy típica muy típica una intramolecular una ciclización intramolecular conocíamos esta reacción se conocen los intermediarios los conocían muy bien está muy estudiada perfecto modelo pusimos aditivos neutrales y iónicos de varios tipos bases muy fuertes tritilamina piridina y mirasolina y compuestos no básicos sulfuros alcoholes fenoles óxido pinil etc y comenzamos a hacer estudios físico-químico-orgánicos rate of reaction ¿cómo es rate of reaction? ¿verdad? rate of reaction ¿verdad? comparando velocidades de reacción pero contra el control con el control o sea demora obvio demora no es hacer una reacción y el yield y hacerla dos veces y sacar el average no es hay que hacerlo con más detenimiento más devagar pero miren acá esta D over B sub 0 o sea el ratio de razón entre la velocidad de reacción con aditivo versus sin aditivo las bases 0 o sea 0 matan la reacción algunos compuestos que son neutrales no hacen nada 1 pero hay algunos que dan 168 veces más rápida el ratio 168 veces más rápida es imposible wow o 32 veces más rápida y no son bases en el sentido del PKA pues el PKA es bajísimo entonces pensamos cómo esto debe ser algo diferente y ahí fue como caímos en un estudio de un profesor francés físico-químico Lorenz ya se aposentó que dijo que estudió mucho lo que se llama el hydrogen bond basicity que no es el hydrogen bond que tú y yo conocemos que ustedes y yo no es un diferente y no solamente eso no solamente lo estudió lo van a ver en la siguiente slide sino que además encontró una manera experimental de medir el PKBHX el hydrogen bond basicity usando la misma idea que un PKA lo que él quería decir es lo que él decía es lo siguiente que basado en sus estudios en el enlace de hidrógeno hay una existencia de una pequeña transferencia de carga entre los pi bonding o non bonding electron pairs del hydrogen bond acceptor con el antibonding con el sigma star de un hydrogen bond donor esto es interesantísimo porque esto es esto es si lo pueden está publicado es muy bueno a mí me pareció fabuloso porque esto me da una idea totalmente radical del concepto de hydrogen bond no es la base que quiere kidnap o sea es más como un enamoramiento es un flirteo es una es una es una es una es una muy sutil basada en este concepto y pero él él determinó esto se publicó una linda esto es él hizo mil mediciones de mil compuestos y encontró que el rango del pkbhx va de uno de menos uno a cinco el valor más grande los valores más grandes indicaban un formación de un enlace de enlace de hidrógeno más fuerte es enlace de haga no haga hidrógeno no dicen no dicen hidrógeno agar no es cierto claro ahí está hay que diferente el agar bueno en portugués es haga haga agar agar ya bueno un enlace este enlace de haga va de menos uno cinco y no es basado en la basicidad de un compuesto sino en la posibilidad de entreablar una transferencia de carga en base a eso entonces entendimos claramente que pasaba compuestos con alto pkbhx como por ejemplo este óxido de piridina con 2.8 mucho más grande que una base como la piridina era más capaz de atraer de interactuar con el protón y sacarlo del panorama moverlo retirarlo y eso era lo que explicaba porque teníamos tanta tanto más velocidad y lo utilizamos por supuesto también lo publicamos el año pasado y claramente encontramos una manera de acelerar reacciones orgánicas catalizadas por oro utilizando un concepto totalmente novedoso el pkbhx ok y esto era para en base a que a buscar maneras a estudiar la reacción misma como hacemos para eliminar esto para acelerar la reacción esto hizo que pudiéramos hacer algo más pudiéramos expandir la química utilizando en este caso el hydrogen bombasticity esto la tercera historia es una nueva herramienta ferramenta para para aumentar la selectividad de fluoraciones catalizadas por oro yo hago fluor lo han visto ustedes en la primera historia y también hago fluoraciones esto es una en este caso es fluoraciones interesantes o sea una especie de reacciones multicomponentes utilizando un agente fluorinante y formación de un solo paso una sola etapa de un alcino simple a una que se torna con una alfa fluorinada y alfa sustituida interesante claro pero lo que no digo en el paper es que esto cuesta una fortuna carísimo select fluor es carísimo pero lo utilizamos y bueno bien funcionó pero más importante que publicar eso es cómo hago para hacer un agente fluorinante barato que lo puedas hacer tú tú y tú y alguien en África no solamente en el primer mundo y vengan a estudiar los precios esos son los precios mil dólares una mol de select fluor te da un anguevante pero cuesta mil dólares ¿quién lo va a usar? en África no en Alemania y en Estados Unidos en Brasil no ¿para qué? muy caro HF 22 centavos y si usas un HF con una piridina 160 dólares estos son los agentes fluorinantes nucleofílicos y electrofílicos los que más comunes los más comunes miren los costos miren los costos costos es en portugués custos ¿no? custos ¿ok? ajá dije yo bueno pero ¿y esto qué cosa es esto? esto es una base con un H está jalando al H para está jalando a la H jalando la H para que el flúor quede solo y haga sea un nucleófilo están basados en PKA estos reactivos la piridina o la trietilamina son básicamente complejos que tienen claro son útiles porque eliminan o bajan la reactividad del H el H el H es muy peligroso peligrosísimo es volátil y cuando te quema te quema hasta el hueso no para una gota de H F te va directo al hueso directo la única manera de controlarlo es con una inyección inyección de gluconato es terrible y te mata si tienes más te mata nadie quiere usar H F H F nadie es barato 20 centavos de mol entonces pero bases como esta no funcionan tampoco porque limitan la reactividad en reacciones catalizadas por óxido no se puede porque la piridina y la trietilamina son bases o peor aún no puedes usarla con un metal de transición porque el metal de transición como el oro reacciona con la piridina o con la trietilamina y no funciona entonces acá fue donde Elijah otro estudiante mío de Nigeria dijo ajá y si usamos la PKBH el concepto de PKBHX ajá buena idea en este caso podemos utilizar por ejemplo un solvente como el DMPU un solvente que tiene un PKBHX muy alto mucho más alto que la trietilamina y mucho más alto que la piridina y es mucho menor base o mucho menos básico que la piridina o la trietilamina y además es mucho menos nucleófilo entonces obviamente tiene potencial mezclas y inmediatamente se estabiliza es como que está lo has amansado domado ¿cómo es el ¿cómo es el ah ¿cómo es domar? domar ¿no? domar es como un caballo un caballo salvaje inmediatamente lo toma y eso funciona inmediatamente el HF tranquilito tranquilito como un líquido ¿por qué? por la ventilación y esto lo usó lo usó para poder lo usó el AJA empezó a usarlo con otro otro catalizador no tengo la fórmula acá que un un catalizador de oro que nosotros también descubrimos para hacer monofluorinaciones con este compuesto podemos usar de diferentes alcinos obtener el el vinilo florado interesante porque es barato y tiene aplicaciones importantes eso lo acabamos de hacer acabamos de publicar a fin de año hace cuatro meses tres meses publicamos esto y si usamos más entonces tenemos la posibilidad de poner dos flúors en vez de uno del mismo alcino interesante esto ahora ha abierto un campo inmenso al día siguiente me llamó el reportero del Chemical Engineer News para decirme yo queremos hacer un artículo sobre su paper y salió publicado al fin de octubre en el Chemical ¿cómo domar o mansar un HF utilizando un compuesto barato el DM es barato ven un poco la delación oro poquito vuelta con el flúor vuelta con resolver los problemas de una manera no buscando la reacción nueva no buscando un nuevo producto o más compuesto no 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 buscando la solución dentro buscando la solución mirando hacia adentro y no hacia afuera en lo portugués ¿saben? mirando hacia adentro oleando oleando hacia adentro y no hacia afuera eso oleando oleando ¿no? eso ya bueno ya puedo acabar pero si me dan cinco minutos si no paro cinco minutos y acabo este ¿quieren? no no los chicos ellos tienen la palabra ¿sí o no? cinco minutos ¿sí? ¿no están aburridos? no bueno perfecto ok solventes rígidos ¿qué es eso? solventes rígidos el solvente para mí es T-A-G-F acetona acetato de etilo esos son líquidos no es un rígido el concepto ¿por qué no inventar un solvente rígido? si es un solvente rígido hay una ventaja yo puedo filtrar en vez de hacer una extracción líquido líquido cuando tengo dos líquidos tienen que ser inmisibles inmisibles ¿no es cierto? y tengo que usar un funil de separación y hay emulsiones y demora mucho y hay que hacer el solvente adecuado si tengo un solvente rígido lo filtro ¿no? Bárbara dice ¿cómo es eso? bueno la idea es como un panal una comella una comella así que una comella crear un polímero con muchos muchos poros muchas ¿yanelas? no hay yanelas muchas ¿qué cosa sería esto? ¿cómo sería esto Manuel? muchas cavidades igual que Cristiano muchas cavidades entonces si es polímero orgánico va a tener una afinidad por un solvente orgánico interacción solvente orgánico polímero muy orgánico polímero con muchos aromáticos por ejemplo y esto se convierte en una fase sólida porque el líquido está dentro pero esto macroscópicamente es un sólido microscópicamente es un líquido macroscópicamente es un sólido dos aplicaciones chiquitas cortitas pequeñitas 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 nanoparticle enriched solvent y universal reaction workup el mercado mundial de nanopaladio es charcoal paladio en paladio en charcoal usamos todos nosotros es el mercado más fuerte el 90% de las correcciones industriales químicas usan paladio en charcoal no usan mi oro no usan tu paladio no usan el rubidium no usan el iridium no usan chip paladio en charcoal charcoal es carbón 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 y ese carbón ustedes han pensado de donde viene ese carbón ese carbón es producto natural ese carbón si lo compras en china es diferente que si lo compras en india si lo compras en madagascar es diferente que si lo compras en brasil el tratamiento de ese carbón es muy anticuado es un proceso delísimo viejísimo y conduce a muchísimas muchísimas la control de calidad es muy difícil ¿qué pasa si yo pongo un paladio nanopaladio dentro de estas cavidades entonces podría evitar la agregación del paladio puedo hacerlo que dure más tiempo puedo tener esta cavidad con un solvente orgánico y un reductante orgánico pongo mi sal de paladio coloruro de paladio el paladio se reduce a paladio cero se queda almacenado K y se deposita en estas cavidades y se convierte en un sistema interesante tan interesante que es mucho más fácil de trabajar con estos con bolitas y no este polvo no es es mucho más el paladio está acá los puntos brillantes y como verán ustedes en el siguiente slide mucho más eficiente el paladio y a la vez no hay leaching y no hay el peligrosísimo polvo del charcoal el polvo del carbono es explosivo ok ya están las diferencias con charcoal mitad mitad 50-50 casi 50-50 dos productos de reducción con mi paladio en mi en mi solamente rígido solamente uno o un acoplamiento Suzuki super eficiente y son bolitas rehusables por supuesto ¿qué pasa si empezamos a aumentar el tamaño de la cavidad ahora entonces ya no son de 200-300-400 micrones sino mil dos mil micrones más grandes parecen así y en microscópicamente macroscópicamente parece esto como una ¿cómo es la gis? pero es muy ligero no pesa no tiene peso porque es mucho hueco mucho poro entonces dijimos esto podemos hacer que reemplace al funil de separación claro porque cada hueco es un funil de separación y usted esto es para ustedes no es un problema ustedes están acostumbrados pero si ustedes trabajan en una compañía y yo soy el dueño de la compañía yo quiero que tú hagas muchas reacciones no una al día quiero que hagas muchísimas reacciones al día pero cada reacción te demora para cada work up cada ¿cómo dice usted el work up de la reacción? el 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 demora demora porque hay que usar esto hay que secar es pesado ustedes saben con el con nuestro sistema no se ve bien la slide básicamente se echa esto a la reacción y eso coge el el solvente coge el producto y ustedes le sirve como el medio para limpiarlo y extraer el producto en otras palabras esto se convierte en una operación de 5 minutos sin necesidad de usar solventes necesidad de emulsión no hay emulsiones nada basado en esto es un lo estoy hablando estoy hablando de una forma muy reducida la historia es más larga pero no quiero tenerlo más tiempo si ustedes tienen preguntas me pueden hacer preguntas el hecho es que esto lo publicamos también al final del año y esto fue la primera vez que publiqué yo con mi colega como compañía hicimos una compañía rigid solution es el nombre de la compañía que la tengo yo con patente y la publicamos nada más ni nada menos que en organic letters que es bien difícil publicar en organic letters un método de workup no es una reacción un método para workup para aislar reacciones pero yo dije esto vamos porque esto va a hacer que las compañías miren los químicos medicinales miran esto al día siguiente recibí un email dos tres cuatro glaxo smith merck pfizer quiero eso quiero eso queremos eso me he mandado muestras estamos ahora en el proceso de empezar a a ver el siguiente paso de la comercialización necesito necesito socios alguien que tenga plata dinero voy a ver si consigo no no voy a empezar a hablar en mariño con mariño el dueño del globo ese tiene ese tiene bolsillo fuerte para que sea para que sea mi socio en el en este en este en este nula no lula bueno bueno entonces básicamente y pero fíjense fíjense cuántos papers del año del año 2014 han visto ustedes ahora cuántos papers he puesto yo del año 2014 muchísimos eso quiere mi estudiante porque esos son los que esos son los que van a hacer que los tendrán para arriba y eso quiero yo porque así puedo traer más plata y me pueden invitar a conferencias y puedo hacer esto pero fíjense fíjense la manera la manera de pensar eso es lo que quiero que vean la manera de pensar no hay que yo no estoy en Harvard no es Stanford pero yo puedo ser mejor que Stanford la cuestión es hay que pensar hay que escoger bien escoger bien la manera como uno hace como uno diseña un proyecto escoge un programa y resuelve un problema bueno acabó estos son solamente los agradecimientos a un estudiante que fue mío hace muchos años se convirtió en un asistente por un par de años ahora está profesor en la universidad en China Xu Bo el día que le mandamos que se iba a China este es mi laboratorio estudiantes actuales esta chica tiene 17 años esta menina 17 años porque hay que empezar joven porque la competencia empieza a los 15 ya tienen que empezar a ponerse al CV el currículum ya ya tienen que empezar y yo les muestro yo soy yo les les hinco un poco vamos vamos les pongo la presión y responden la chica es buena o sea no es una chica mosca como dicen en Perú pero grupo poquísimos 7 personas 6 personas cada uno es algo diferente áreas totalmente diferentes para abarcar más tiempo porque yo no tengo ni el tiempo ni la energía para estar con mucha gente pero los que trabajan trabajan bien este es el nuevo reemplazante de Xu Bo otro postdoc que viene ahorita en el próximo mes esta es la gente las compañías que me han dado las agencias que me han dado dinero para hacer mi investigación y Louisville un poquito de Louisville Louisville está acá a 5 horas de Chicago por carro está lejos del mar al lado de un río el río Ohio que es el río que se convierte en el Mississippi eventualmente es la ciudad más grande de Kentucky no es la capital la capital es Frankfurt pero Louisville es la ciudad más grande es famosa Kentucky es famoso por el Kentucky Derby es una carrera muy famosa de caballos de carrera la más famosa del mundo que se corre todos los primeros sábados de mayo el bourbon que es tan importante el Kentucky Fried Chicken y el bat que se usa para el baseball acá no lo conocen pero es una ciudad es una área muy interesante es un país es un estado relativamente pobre pobre no tiene mucha industria los caballos los caballos es todo lo que es no hay mucha más industria que eso o sea es pobre para Estados Unidos es rico pero es pobre para Estados Unidos pero para mí bien para mí está bien porque la universidad está muy bien localizada está bien financiada es una mezcla de antiguo y nuevo y laboratorios mucho mucho gasto en deportes Estados Unidos las universidades dan mucho dinero para por el deporte este es el estadio de fútbol no fútbol de aquí American Football no es el Maracaná pero son 60 mil habitantes 60 mil estudiantes 60 mil estudiantes acá todos de vermelio porque el color de la universidad es vermelio esta es la arena de básquetbol básquet básquet no básquet básquet 22 mil personas entran acá 22 mil personas costó 300 millones de dólares una barbaridad pero fuimos pero fuimos campeones el año pasado él hace dos años mi laboratorio estaba en uno de los edificios que le mostré el día que mi filia hace ya cuatro años tres años mi filia cortó el nuevo laboratorio porque hice un nuevo laboratorio totalmente nuevo y con obras de arte porque me gustan las obras de arte entonces mi laboratorio es muy bonito tiene sitio para sentarse pero todo es todo es todo es artístico o sea con cuadros de óleo que no son míos yo los pedí en préstamo al instituto de arte entonces tú puedes pesar una compuesto y mirar una pintura famosa lo cual es bonito te inspiras el arte inspira interesante diferente eso también te dice una cosa te dice que en mi laboratorio no hay no huele mucho obviamente si hubiera mucho muchos químicos muchos volátiles el instituto de arte no me hubiese dado las pinturas y yo vivo en una le conté yo a Antonio al profesor Antonio yo vivo en una facenda como 50 kilómetros de Louisville hace 2-3 años me mudé cuando mis filios se hicieron grandes y se fueron yo volteé o sea me mudé a una facenda porque a mí me gusta mucho el campo esta es la casa de los caballos el establo mi casa está acá es muy bonita si van ustedes les invito y por qué tengo facenda porque tengo caballos y por qué tengo caballos porque juego polo esta es mi pasión polo y para jugar polo hay que tener caballos varios entonces acá están las caballos el polo este si no hago química hago polo anyway bueno y nada más que eso a decirle esto hice yo en un speed en Campinas hice un workshop sobre flúor si están interesados podríamos algún día conversar para ver de venir a hacer un workshop en flúor y me encantaría aparte porque si si Campinas lo hace y USP lo hace San Carlos también tiene que hacerlo para estar en la competencia obviamente es un bonito bonito workshop porque flúor no se estudia mucho en Brasil nada y puede ser un área interesante para ustedes muy interesante fapezo y le puede dar plata porque nadie más hace flúor si tú haces paladio hace 50 personas en paladio y 20 mil en el mundo pero en flúor no anyway muchas gracias por la atención mucho obrigado por la atención y cualquier pregunta por favor háganla gracias a ver ¿qué le gustó más? yo pregunto yo soy profesor hace 30 años a ver ¿cómo te llamas? sí la hice ¿qué te gustó y qué no te gustó? ¿qué fue lo que más te gustó y qué fue lo que menos te gustó? ya ¿sí te gustó? nada más ¿qué te gustó? ah gracias 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 está bien está bien está bien está bien alguien más quiere decir alguien más a ver tú ¿tu nombre? Rafael Rafael ¿qué te gustó y qué no te gustó? sé franco o sea ¿franco? sí habla en portugués lo que tú quieras sí yo mira ella habló ella habló en portugués yo entiendo perfecto portugués estoy morando en Brasil hace 3 hace 4 meses el portugués ya no lo hablo no lo falo pero lo entiendo perfectamente Rafael ¿qué te gustó y qué no te gustó? ¿qué te gustó? ¿qué te gustó? ¿qué te gustó? en tu pesquisa yo gusté las aplicaciones que en nuestro futuro 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 ¿qué te gustó? ¿qué te gustó? una pregunta un poco difícil ¿qué no te gustó? sé honesto ¿honesto? ¿está bien? honesto no te voy a dar no te voy a dar nota o sea no importa muy bien muchas gracias mucho obrigado esa es muy buena ese es un muy buen comentario muy buen comentario te prometo la próxima vez que vengas a Carlos voy a hacerla en portugués ok gracias mucho obrigado por ese comentario otro comentario a ver algo así ¿qué te gustó? ¿qué te gustó? ¿qué te gustó? ¿qué te gustó? yo tengo una pregunta ah bueno yo fiquei interesado en saber su tercera fonte de inspiraación se mostró las obras de arte y los caballos yo creo que para hacer este tipo de trabajo porque yo achei unas ideas principalmente las últimas bastante interesantes ¿cuál fue su fonte de inspira para esta última idea? ya muy buena pregunta muy buena pregunta Daniel ¿no? Daniel ¿no? 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 ¿sabes cuál es? ninguna yo no tengo todas las ideas todo todo lo que estaba acá son ideas de un estudiante yo no he dado ninguna idea no para 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 no para 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 no no para 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 no no Daniel Daniel escucha escucha Daniel no no escucha 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 la la no no mi mérito el mérito mío es que cuando alguien me preguntó cuando el estudiante venía con ideas ideas locas yo no le decía no eso está pésimo o haz o o o o te decía Daniel Daniel o te decía no Daniel tú haces lo que yo digo haces esto no no pienses en nada eso después no decía ah interesante y por qué no cortas acá haces acá y quizás acá las alas no las corto nunca corto alas los pájaros los pájaros como son los pásaros nunca corto nunca corto porque tú y tú tienen la mente de 20 años yo tengo la mente de 60 años mi hard disk está está full mi hard disk está full 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 y está está fosilizado pero el tuyo y el tuyo es una esponja una esponja 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 y aparte es tu vida es tu vida tú estás con el entusiasmo de los 20 años el entusiasmo y la creatividad la energía los 20 años no la mía yo no tengo la energía de 20 años entonces yo para mí o sea yo te puedo dar la experiencia te puedo decir haz acá saca acá ponte acá pero yo quiero tus ideas porque yo no tengo qué darte yo no tengo qué proyecto darte porque si te doy un proyecto va a ser un proyecto viejo antiguo y no y no tiene a ti no te va a gustar porque va a ser va a ser un proyecto que yo te voy a que yo te voy a imponer no es tú claro no puedes empezar cuando recién vienes y eres muy joven no tienes experiencia hay que darte un poco de pero yo le digo a los chicos a los chicos vienes tú a ver trabaja con él con ella para que empieces a trabajar un poquito y después ya poco a poco yo no les doy proyectos ellos deciden los proyectos por eso que son tan raros Rigid Solutions Fluorin HF Goro tan 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 no es por mí es porque yo creo en el estudiante y porque el estudiante tiene lo que yo no tengo tiene juventud tiene energía tiene entusiasmo y smart son listos saben todo saben la tecnología saben cómo obtener la información ninguna barrera es muy alta para un joven para un joven no hay barreras para un viejo si hay barreras y cuanto más viejos te haces más barreras hay piensa en tus padres en tus abuelos ay no que difícil ay no si me roban la cartera no no mejor quedemos en la casa ay no muy tarde estoy cansado ay no para los chicos ustedes vamos vamos eso quiero yo en química ir a todos lados eso quiero que me lo traigas a mi laboratorio porque yo pienso ay no si me roban ay mi reloj ay muy tarde estoy viejo estoy cansado pero tú sí para ti no hay no hay inconvenientes eso quiero yo tráeme eso a mi laboratorio y tú estás contenta y yo me beneficio porque mi nombre está en tu paper mi nombre está en tu paper no es tu nombre en mi paper mi nombre en tu paper ¿ah? ¿qué? siempre mira mi laboratorio es muy grande para el que para el que tiene entusiasmo siempre para el que tiene entusiasmo siempre pero también es tu vida pero Daniel porque es que es tu vida o sea tú en 20 años en 20 años más yo estoy en el cementerio muerto abajo bajo tierra y tú tienes que cuidar a tu familia a tus hijos y tener dinero en la casa yo en 20 años estoy out menos en 10 tú no entonces es tu vida mi nombre en tu paper no tú en mi paper es a big difference big difference big difference ese es el truco esa es la inspiración la inspiración es ustedes ellos mis estudiantes la energía es juventud entusiasmo y la falta de barreras todo es posible para ustedes todo es posible yo lo sé cuando yo tenía 20 años también pero ustedes van a tener un mundo más difícil que el mío el mundo de ustedes es un mundo más difícil de mí por muchas razones o sea políticamente el medio ambiente la competencia brutal global ya no hay ya no puedes hablar tú de un trabajo para brasileros el trabajo es el que la compañía contrata al mejor si es de China importa y ahora los anuncios son todo es global tú compites con todo con todo el mundo y son billones de estudiantes y hay millones como ustedes que quieren igual que ustedes mi labor es que ustedes los ganen ese es mi job ese es mi trabajo que ustedes los ganen ustedes sean los que ganen eso es mi trabajo o sea mi labor no ustedes los que están en mi laboratorio esa es mi inspiración la juventud la gente los estudiantes y ellos son los que ganan estas ideas todas todas han sido de gente que no soy yo yo me he beneficiado de ellos pero ahí está el mérito ese yo creo que es mi mérito por eso que la palestra es para ustedes no es para ellos para ustedes porque eso es lo que yo puedo dar parezco un político ¿no? parezco Lula ¿no? parezco un político así de anyway ¿ah? ¿multipacional? ¿multi? así eso motivacional motivacional sí motivacional exactamente motivacional otra pregunta muy buena Daniel otra ahora sí ahora sí ya empieza a ahora empieza a abrirse el vamos a ver ¿no? ¿no? otra una chica una garota ya han hablado muchos hombres a ver ¿una mujer? ¿nadie? 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 ¿ni siquiera de Kentucky? no me han preguntado nada de Kentucky Kentucky ¿a quién le gusta montar caballo andar caballo nadie le gusta ¿a quién le gusta los caballos? ¿nadie? bueno los hijos a ver buena traía sus ideas para que usted firmase después los próximos alumnos iban viendo con las ideas de él y ahí fue un marco que se va se tocando ¿cierto? porque pero claro pero yo también cuando el día que yo empezaba mi nuevo trabajo un profesor viello de mi edad me dijo Gerald tú has hecho fluor en tu PHD hace 5 años no te olvides del fluor haz fluor especialmente porque vas a ir a una universidad muy pequeña pequeñita yo más largo era chiquitita haz fluor si tienes fluor no vas a tener menos competencia vas a tener un niche eso fue entonces yo cuando entonces cuando yo empecé dije fluor claro yo tuve que empezar a formar el laboratorio inspirar a estudiantes pero si la idea es mía la idea del fluor pero no fue mía yo hace 5 años que no hacía fluor no quería el profesor me dijo haz fluor yo dije ah que buena idea entonces claro empecé y empecé un poco pero ya pero los estudiantes poco a poco inmediatamente más que yo esto del indio esto del fluor no son mías estudiantes que ya no están ahora están muy bien están profesores aquí profesores allá eso va a ser ya 15 años pero fue un profesor mayor que me dijo haz eso es el ciclo el ciclo ahora soy yo me toca a mi eso fue el ciclo fue así empezó claro estaba yo en el laboratorio si 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 hay que trabajar ahora yo era más joven estaba en el laboratorio aprendiendo y enseñando bastante ahora no tanto claro por supuesto sabes no no sabes lo que es sabes lo que es es nada más que poliestireno lo que se usa en los coffee cups en la casa de café poliestireno el polímero de 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 estireno crosslink con vinilo divinal divinal benzin vinilo con benzin crosslink tecnología 1950 1950 1950 valor centavos lo que se usa ¿sabes para qué se usa? el original no el nuestro y después lo modificamos el original para limpiar el agua del esgoto esgoto eso más barato que eso imposible pero si porque claro porque si yo hiciera un polímero complicado ¿quién me lo compra? ¿quién lo vende? ¿cuánto costaría? es más fácil es más fácil romper una unil de separación que comprar ese completo pero si es poliestireno la cosa cambia hay que hacer modificaciones hay que aumentar el tamaño del poro pero la tecnología es ahí una polímerización 1950 te dan cuenta la simpleza es todo simple HF 26 buscas eso no buscas competir con un hacer un polímero que parece traído de la luna no y tampoco un agliganto que tiene un peso molecular de 2000 lo más difícil es ser simple pero mi meta es ser simple simpleza simpleza es la llave pero no es fácil pero no es fácil pero si es el polímero es el polímero no el tuyo de los coffee cups en Estados Unidos y que se usa para limpiar el agua del para los esgotos ¿por qué? porque atrae la materia orgánica y deja pasar el agua ¿sí? ¿por qué? Lo experimento que usted usted explicó sobre el carbón con latín y eso yo voy a escutar algunas pesquisas sobre el carbón que estaba con última pesquisa que no se trata ¿verdad? ¡Ah! Sí, 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 sí ¿verdad? 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 Yo escute con palabras yo escute algunas pesquisas ya sobre eso sobre porque es muy muy buena esta es una buena pregunta ¿tu nombre? ¿tú eres colombiana? no, ¿quién es la colombiana? la colombiana una chica colombiana bien a tú, perdón Irene ¿tú eres acá de Brasil? ¿tú eres peruana? mucho gusto una compatriota encontré una compatriota fíjese una cosa otro ojo le voy a contestar esa pregunta pero fíjese ahorita ya empezó ya empezó la discusión ahora ya empezó preguntas buenas muy buenas preguntas hace 15 minutos cero si yo si yo cortaba decía ok, gracias chao cierro y me voy no más discusión pero dije no, esto yo sabía la experiencia yo sabía que había mucha semilla de interés entonces empecé un poquito a haz esto haz esto y poco a poco pum 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 y ahora una pregunta interesante de Irene y que ahora sé que es peruana Irene haz la pregunta de nuevo para que solo una pregunta yo quería saber es que yo ya escuché sobre sobre en y me me pareció muy interesante pero yo no sabía muy bien como que la cosa funciona y como usted explicó que usted tiene dentro del Capón Palacio yo quería saber si usted ya tiene alguna competencia con otros laboratorios porque esa idea es muy buena yo creo que es muy buena y yo puedo colocar otros confortos no sopa nada claro y pues yo no he hecho no he hecho nada más eso es todo lo que hice y lo dejé nada más eso está abierto si quieres trabajar encantado porque yo no he hecho nada más si hay muchas posibilidades pero no tengo ni el tiempo ni las personas ni los recursos no tengo tiempo esto lo dejé esto no lo hice más si podría ser mucho más mucho más pero tú te invito hazlo o a tu profesor hazlo claro hazlo yo no tengo yo no no ya para mí es me dediqué al workup a la a la a la a la a la siguiente parte un poco más a esto no esto lo dejé si hay Antonio si Emanuel quieren entrar entre yo le doy todo lo que trabaje o sea yo es una colaboración más te das cuenta o para ti es una posibilidad interesante úsala encantado yo me beneficio porque si con lo que tú aprendes lo aprendo yo y tú publicas claro pero si si es una idea brillante ahí está yo si que ideas se pueden usar no sé pero ya ya Irene está pensando esto ahí está eso es lo que yo quiero si Irene fuera mi estudiante ya está la semilla ya está pensando si yo le digo a Irene no Irene eso no eso no y no y no la fregué la maté la maté inmediatamente la maté pero no en serio vamos estúdiala encantado encantado y buenas ideas claro podríamos poner oro ¿no es cierto? claro o hacerlo quiral asimétrico que lo haré más caro pero más pero más refinado esto es esto es para reemplazar el charcoal el palidium en carbono tiene que ser barato 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 pero si yo quisiera hacerlo un poco más elegante y hacer un poco de de reacciones asimétricas o algo así ah varío un poco las paredes del polímero hago un crosslink diferente ahí está un science paper te das cuenta buena idea si puede ser yo no lo yo no he hecho más yo ya ya no yo no tengo recursos no tengo estudiantes mira cuántos estudiantes tengo yo cuatro estudiantes cinco estudiantes no ellos me acogieron a mi ellos me acogieron a mi bueno porque saben porque publico bien publico los llevo a todos lados van a esto ellos saben que me usan a mi como escalera escalera escala 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 me usan como escala ellos ellos no no están conmigo por mi cara yo soy feo soy viejo ellos están por mi porque saben que que conmigo van para arriba ellos lo que quieren es su su beneficio y está bien así debe ser el beneficio de ellos es el beneficio porque ellos son el futuro yo me beneficio también claro pero es ellos ellos me cogen a mi yo soy la escala para ellos nada más es egoísmo perfecto no importa que sea egoísmo 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 está bien pero si el egoísmo el egoísmo encuentra nuevos nuevos patentes y nuevas publicaciones y más plata más dinero perfecto no hacen wrong no hay nada malo que el egoísmo egoísmo es importante hasta cierto punto pero es importante cada uno se hace algo diferente y completamente diferente pero completamente diferente haciendo cosas raras locas no locas pero bueno no locas claro hay mediciones la menina de 17 años es muy joven yo la guía un poco ella es muy chiquilla 17 años pero ya van ya están ya ya saben ya están ya están con la el germen el germen está dentro está chuchuchuchuchuchu entonces están eso a los 17 años 4 años más 6 años más esa chica va a ser allá lejos pero va a tener que competir en Estados Unidos que es un país muy competitivo usted ellos el profesor Emanuel el profesor Antonio vivió en Estados Unidos ellos saben lo que es Estados Unidos Estados Unidos es competencia loca brutal brutal tú eres hired como profesor y si no traes plata y no publicas chao bye bye adiós staff pero en Estados Unidos vienen las ideas ¿dónde están las mejores ideas de los últimos 20 años? en química de síntesis ¿dónde vienen? ¿de Europa? no ¿de Japón? no ¿de los últimos 20 años? ¿de China? no Estados Unidos ¿por qué? un sistema brutal competitivo y básicamente inhumano pero funciona funciona así para ahí es la ¿sí o no? todo está ¿es así? ¿es malo? sí puede ser malo ¿para quién? ¿puede ser malo? a mí no me parece que es malo lo hice bien yo lo hice muy bien a mí no yo tenía una vida muy tengo caballos juego polo mi vida está muy bien y tengo estudiantes que publican muy bien tengo dos compañías los amigos no 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 Gracias por ver el video.